Entonces, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Esa no me mata Perfecto, esa es la que no me mata, esa es muy adentro, así que no me mata, chido Bien Shit Hijos de su madre, malditos ¿Puedo dispararles y activarlas? No ¿Y por qué esas no explotan o van a explotar después cuando me pendeje yo? Listo, bueno Ahora vas a explotar, ¿eh? ¿No? ¿Y tú? Este tipo tenía problemas de confianza Bueno Listo Entonces, de esa manera Se pases Oh, guau, que chingón Que chingón